El sueño de nuestros grandes músicos está vivo. Para hacerlo realidad, hemos trabajado mucho las niñas y los niños, los papás y las mamás, nuestros maestros de música y los maestros de nuestras escuelas. Juntos formamos una gran orquesta y un gran coro al que llamamos Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana. La Orquesta y Coro de Música Tradicional Mexicana cuenta con un coro de 100 niñas y niños cantores, 118 instrumentistas, 30 papás, mamás y maestros de escuelas primarias que cantan y tocan junto a sus hijos, sus nietos, sus alumnos, representando a 95 escuelas de 15 comunidades de 11 estados de nuestro país. En esta orquesta se reúnen instrumentos musicales de varias regiones, cada uno haciendo armónicamente su parte, tocando juntos la música de nuestros pueblos, y todos preparándose para presentarse en el magno concierto final en el Palacio de Bellas Artes. Nos invitamos a festejar nuestra gran riqueza musical, a reconocernos y reinterpretar juntos nuestras tradiciones, para hacer sonar por muchos años la gran armonía cultural que es México. A la comunidad de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, han llegado niños de varias comunidades a ensayar algunas piezas, preparándose para el concierto final en la Ciudad de México. Vamos camino a Santa Fe de la Laguna, una comunidad purépecha, hablante, un ejemplo de preservación de la lengua purépecha y de la tradición musical. Y ahora en Santa Fe de la Laguna se creó un coro de niñas y niños y un coro también de mamás. Viene también el coro de Temazcalcingo, viene la banda de Tingambato. Lamentablemente no vamos a poder contar con la presencia del ensamble de arpa grande de Palcatepec, justamente porque hubo una situación de conflicto en esa zona de tierra caliente y se tomó la decisión de no traerlos, no arriesgarlos, porque la seguridad de los niños es lo primero. Hola. Hola. Yo me llamo Eduardo. Va a ser una interacción maravillosa. Ya el hecho de que entren en contacto, que vean un pueblo purépecha, yo creo que les va a dar mucho alimento. Que siempre es bueno un maestro de fuera, así que oye diferente. Y yo voy a trabajar ahorita con los coros, para luego juntarnos todos. Y haremos un taller en este momento de trabajo musical, de trabajo artístico, pero con este sentido de integración. ¿Sí? Y ustedes tienen que tocar maravilloso, para que los coros canten maravilloso. Todo lo que queremos es integrarnos. ¿Sí? Con el cuerpo, con la voz. Entonces, si yo tengo un grupo de niños y tengo los papás aparte, pues ya no estamos integrados. Entonces vamos a mezclarnos verdaderamente. Todos integrados. Integrados, sí. ¿Qué siglos de este año próximo? Todos. Se trata de conjuntar comunidades con su propia identidad, con su propia tradición, para encontrar estos momentos comunes que nos hacen mexicanos y que nos hacen seres humanos a todos. Comunidad no solo son las niñas, los niños y los maestros de música. Y se decidió, pues, permitir que los padres de familia se integraran a estas agrupaciones. Esta integración a través de la emoción de hacer música juntos, a través de la práctica colectiva de la música, que es una herramienta muy poderosa de integración social. Ahora sí, chicos, estamos vocalizando, terminamos tantito la vocalización, nada más para calentar bien. Vamos a unir nuestra voz con nuestro cuerpo y para eso necesitamos, literalmente, sentir como nuestras manos tocan esta parte de nuestro rostro. Y hacemos... Esta es la entrada. a ese ritmo por favor lo vamos a hacer hablado ahorita ahora tengan cuidado con la articulación de la palabra supermarcado ya escuché muy bien a los niños, los papás, la misma conexión 2, 3 nuevamente escuchamos la línea melódica ¿listos? va, super articulado 1, 2, 3 y ¡vámonos! el programa de coro y orquesta de música tradicional mexicana engloba justamente estas dos vertientes la parte orquestal con la parte coral enseñarles a los niños el arte del canto está la agrupación de Tijuana tenemos la agrupación de Colima tenemos otra agrupación en Michoacán en la comunidad de Santa Fe de la Laguna en el Estado de México tenemos tres agrupaciones que es la comunidad de Temazcalcingo está la comunidad de Valle de Chalco y está la comunidad del Faro de Oriente también tenemos otra agrupación en Sosocolco, Veracruz tenemos también una agrupación en Ciscao, Chiapas un total de 100 niños de coros más los 30 tutores conformados por los padres de familia y los docentes como parte de la comunidad artística ¡Pum! 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 ¡A ver! ¡Toca fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¿Estamos? ¡Al inicio! ¡Dos, uno! ¡Pim! ¡Pim! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Solo coro! ¡Un, dos, uno! ¡Ya me puedo hacer un video! ¡Mejor! ¡Conéctense con su vecino o su vecina! ¡Siéntanse juntos! ¡Un, dos, uno! ¡Y! ¡Ya me puedo hacer un video! ¡Capíres! ¡A ver! ¡Res! ¡Todos! ¡La última nota! ¡Res! ¡Res! ¡No! ¡Res! ¡Res! ¡Nada más! ¡Un! ¡Res! ¡Ese! ¡Un! ¡Res! ¡Un! ¡Tres! ¡Eso es una nota bonita y afinada! ¡Tatatatatatatim pam! ¡Un y dos y pam! ¡Un! 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 ¡Un Yo soy más grande, quiero ser doctora, abogada, arquitecta, astronauta o pintora Quizá, futbolista, tal vez escritora Y todo lo que imagina, una niña soñadora Sueño, un mundo, un gran estudiante Sin países diferentes, sin distintas parteras Donde no exista la migra, ni tampoco los mojados Donde nadie necesita ser Inocublecados Eso, muy bien Ya tocando nosotros juntos, suena como una orquesta Michoacanos, a tocar zonas zavajeños A tocar pirecuas, ¿sí? Desde temazcalcingo, a tocar música masagua Y también a tocar música chapaneca, norteña ¿sí? Zones de Chiapas ¿Estamos? Entonces, trabajo, trabajo, trabajo Pero siempre con corazón Siempre con corazón Si no nos sirve para nada la música ¿Estamos? Vamos a comer algo Bravo por todos Que estamos teniendo un tanto Bravo Que estamos teniendo un tanto no pudieron reunirse con los demás, pero en su comunidad ellos siguen ensayando con sus arpas, violines y vihuelas. ¿Y qué más sientes para la música? Pues yo siento amor, que me inspira, me relaja y me gusta mucho la música. Ahí me inspiró más el arpa. Es lo más bonito, que los instrumentos se junten como una viruela, una arpa y un violín, y pueden crear algo grande, algo bonito. La conexión entre nosotros, la conexión entre los instrumentos y la conexión entre los humanos, es sobre la música, tocarla, expresarnos, cantar, es sobre todo eso. Listo, con el director, hasta que no baje la mano, porque ahí no bajan el instrumento. Cuando el director baje la mano, ya baja el instrumento. Si el director se queda con las manos arriba, pues sí, pues sí se queda con las manos arriba. Si el director baja el instrumento, baja las manos, ya baja, descansa el instrumento. ¿Sale? Pues para todos. Siempre tiene que dejar que se escuchar los armónicos, al último dejan de escuchar los armónicos, el eco que se hace. La música para mí es como una medicina. Cuando la escucho, me hace como sentir mejor, me olvido de todos los problemas que pasaron. En otras partes hay como guerras y matazones y en realidad entre la música nosotros estamos unidos. Y ya expresándonos a través de la música. Seguimos ensayando después de todos los tropiezos que ha habido, como los terremotos o los enfrentamientos. Pues aquí seguimos echándole ganas y puro para adelante, seguimos. Y vivimos en un país complejo. Un país que tiene situaciones problemáticas, como es el estado de Michoacán, por ejemplo, en Tierra Caliente, donde es sabido por todos que hay momentos de violencia, momentos de temor. Pues más que nada cuando escuchábamos las llamadas de alerta era como un pánico. No sabíamos si teníamos que correr o no sabíamos qué hacer. Era un momento muy confuso porque ya estábamos muy asustados. En los momentos en los que se enfrentaban, uno estaba escondido y se escuchaban balazos por todos lados. Es una historia que no se olvidan, pues. No sabíamos si ibas a seguir viviendo o si íbamos a tener un futuro. No teníamos imaginado estar ahorita así, porque no estaba todo olvidado. Ya se estaban olvidando todo por lo mismo de la violencia. Es que cuando nosotros también tenemos como un tipo viaje, que vamos a salir y ya estamos listos. Y a la mera, mera hora, ya en realidad ya nos dicen, no vamos a ir. Nos dijeron, se canceló, no se alisten, pero nos hubieran dicho desde hace. Sí. Hubo muchas cosas feas, hubo matazones, se puso feo el camino. También me enojé mucho, me puse triste porque yo ya estaba lista. La situación fue por la inseguridad que se estaba viviendo ya en ese momento. El área que es saliendo del municipio de Tepalcatepec es un lugar muy inseguro. No podemos salir por la inseguridad que hay para allá. Entonces imagínense, nos llegan a secuestrar a un chamaco. Se nos acaba la vida. Pues a comerse las uñas, no puedes ir. Fue cuando empezaron a meterse con la familia. Padres, hijos, hermanos, hermanas, se las llevaron, nunca las encontramos. Da miedo, se puede decir preocupación de que nuestros niños salgan allá. Y han creado un sistema de comunicación en el cual si de pronto aparece alguna situación que pudiera poner en riesgo a las niñas y los niños, automáticamente se suspende la actividad académica o la actividad artística. Entonces nosotros hablamos con los profesores del ensamble. Profesores no se lleven a los niños allí. Votamos la mayoría de papás que nuestros hijos quedaran aquí en nuestras casas, no salieran y creo que fue bien porque sí hubo muchos conflictos en carreteras. Y eso me pone furioso y en realidad es mejor escuchar una canción o salir a caminar y se te quita lo furioso. Gracias al esfuerzo de nuestros padres, hoy nosotros estamos aquí gozando de la paz. Apostamos vida, trabajo, dinero, todo, todo lo que estamos. Ya logramos lo que queríamos, que nuestro municipio estuviera tranquilo. Ya van a tener tiempos mejores. Esto es parte de la vida. De estas agrupaciones. Pues darle al mal tiempo buena cara. Pues nosotros ahora, pues con instrumentos, hacemos nuestro trabajo. Hoy nosotros estamos estudiando música para hacer que la paz persista en nuestro pueblo y en todo el país. Gracias a la música podemos crear un nuevo mundo. Cambiar el mundo y no dejar que la violencia destruya nuestras ilusiones, nuestros sueños. Un, dos, tres, un, dos, tres. La tierra del rey del sol El lugar en donde mis ojos dieron los rayos del sol Yo soy de tierra caliente, la tierra del rey del sol El lugar en donde mis ojos dieron los rayos del sol Formamos parte de un México muy bonito que nos hace falta cambiarlo, pero siempre vamos a tener la oportunidad de ser mejores personas. Nuestra cultura también se forma de danza, de lengua, de música, de muchas cosas y el simple hecho de que nosotros hagamos música es que estamos contribuyendo a un mundo mejor, un mundo que nos cambie. La música es un gran privilegio porque la tocamos, la sentimos, tenemos esa pasión, esa actitud de agarrar un instrumento y tocarlo. Mi ilusión es que algún día yo pueda hacer mi propio música. Al escuchar este son Con el alpe y la carana Un violín y el guitarrón El campesino se alegra Al escuchar este son Con el alpe y la carana Un violín y el guitarrón Como pueden ver aquí nos falta algo en que mover nuestros instrumentos. Yo tengo una camioneta pequeña y es con la que movemos los instrumentos cuando se ocupa llevarlos a ciertas presentaciones Mira aquí pueden acomodar más instrumentos de este lado Estamos en la mejor disposición de ayudarlos. Estamos en la mejor disposición de ayudarlos. La música para mí es un caramelo. ¿Es como un caramelo? Sí, claro. Le echan más ganas al estudio porque su mente se les libera. Es algo muy bueno para ellos. Los artistas del mundo Los artistas del mundo ¡Gracias! 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 Me gusta mucho esta canción y no sé por qué. Sí, está muy bonita. En realidad, si hubieran calificaciones, sacaríanos un 10. La verdad es uno de mis grandes sueños y ya en tan poco tiempo lo voy a cumplir. Estamos a punto de lograr este sueño, que es pisar el escenario del Palacio de Bellas Artes. Es una gran alegría saber que vamos y tenemos la oportunidad de pisar el mismo escenario que pisaron nuestros ídolos. Más que nada es un privilegio, no más para mí, yo siento que para todos mis compañeros también. ¡Gracias! 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 ¡Biguelas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Lejos de Michoacán, en Capulalpan de Méndez, Oaxaca Niños y maestros siguen ensayando para poder recibir a otras orquestas Y terminar de montar las piezas Que con suerte y mucho trabajo podrán tocar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México En los pueblos de Oaxaca, todos trabajamos y todos los pueblos también trabajan en la formación de músicos Todo joven músico siempre está preocupado por ser formador Por tener más músicos y más músicos y más músicas Pero hay dos instituciones allá en la región de la Sierra de Oaxaca Que es donde están fuertes las bandas de música Por el lado de la región zapoteca está el Centro de Integración Social Nº 8 en San Bartolomé Sogocho Y por el lado de los Mijes está el Centro de Capacitación Musical de la Cultura Mije Se unen los esfuerzos y tuvimos la invitación del SECAM para la celebración de sus 40 años Allá en Tlahuitoltepec, Mijes Eso nos sirvió a nosotros para proyectar desde ahí a nuestros niños, a nuestros músicos De Capulalpam de Méndez, del Sistema Nacional de Fomento Musical Y ahí hicieron una experiencia muy buena, fortalecedora en el aprendizaje musical ¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Ismael Méndez Martínez A partir del año 2012 tengo a mi cargo la Unidad de Agrupaciones Musicales Comunitarias Del Sistema Nacional de Fomento Musical de la Secretaría de Cultura En la comunidad de Capulalpam de Méndez, Oaxaca Déjen sus instrumentos en el autobús Vayan a los cuartos a recoger sus cosas Ya nos vamos al SECAM Al inicio de nuestro trabajo reunimos a los alumnos Y más adelante ya hicimos un diseño de metodología de enseñanza Fortaleciendo siempre el grupo de la banda sinfónica Uniendo los ensambles para poder unirnos a los ensambles con los otros estados Tengo al maestro Obet Méndez Manzano con el grupo de percusiones Y tiene también a su cargo saxofones En el área de Alientos Metal Está el maestro Martín Martínez Hernández Y el maestro Federico Cruz Sánchez tiene a su cargo el grupo de Alientos Madera Comparto con él este grupo de Alientos Madera porque es un grupo muy numeroso Igual, no es tan demasiado corto Un poco más abierto la nota Empiezan a tocar muy seco, muy corto Sí, que tenga ese ritmo y el corte de Danzó Porque es una negra ahí ¿Vale? Mucho cuidado Vamos a hacer una casilla en el número 9 Completen el valor de las notas porque luego lo hacen en un corto 70 y 2, 4, 76, ¿vamos? 76 Juntos Mucho cuidado ahí con los síncopas Vamos ahí 70 Necesito más Y como el primero ya quedó perfecto Eso está mejor Ese corte Vamos en el directo en la última casilla Tagada Tres Tú también lo tienes En los compases ahí tenemos silencios de corchea primero ¿Va? Y después empieza la semicorchea ¿Vamos? 70 1, 2, 3 Conjuntamos, ensamblamos los días sábado Y cuando hay algún concierto Bueno, pues tenemos que hacer cambio de horario Y lo hacemos en los días entre semana Dependiendo de los compromisos musicales que se tengan Tengo esa gran unidad, ese gran apoyo con las autoridades municipales, con el comité de padres de familia, con los niños mismos, con toda la comunidad en Capulalpan de Méndez Entonces contamos con el apoyo de ellos, porque pues este trabajo es un trabajo de equipo, como pueblo, como comunidad En Capulalpan también tenemos taller de reparación de instrumentos, porque era mucho el dinero que se iba en la reparación de los instrumentos Por eso decidimos conseguir herramientas, conseguir el material para reparar los instrumentos Así fue como se inició con lo que había Cada quien está haciendo su esfuerzo, aprendiendo Los docentes iniciaron con la práctica del mantenimiento Y la idea es atender toda la región Nuestros primeros aliados son los padres de familia Un trabajo en colectivo, padres, maestros y alumnos Porque ya lleva sus cinco años, ¿no, profe? Sí Cinco años, sí Y pues ahí va, ahí va Estamos aprendiendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.